El gobierno departamental hizo entrega de implementos al nutricentro del municipio de Sonzón. Esta nueva dotación está compuesta por diferentes equipos antropométricos, los cuales permitirán hacer un seguimiento detallado al progreso físico de los niños que son atendidos en dicho centro. Consta de básculas pesabebés, infantómetros. El infantómetro es un equipo que nos permite medir la talla de los niños menores de dos años, pero también tallímetros portátiles ya para los niños mayores y para nuestras madres gestantes, básculas de pie, unidades de medida para los servicios de alimentos y para estandarizar nuestras preparaciones y nuestras fórmulas que preparamos día a día para estos pequeños que están en proceso de recuperación nutricional. Queremos dar un agradecimiento muy especial a la Gobernación de Antioquia, a la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, MANA, a la doctora Marta Patricia Arango y todo su equipo psicosocial que muy amablemente se ha desplazado hasta Sonzón para entregarnos unos equipos antropométricos que nos van a mejorar la cualificación del proceso técnico de prestación de servicios de salud y de recuperación nutricional. Durante esta visita los funcionarios de la Gerencia de Seguridad Alimentaria del departamento hicieron una interventoría al proceso de recuperación nutricional que se adelanta actualmente en el municipio. Donde se encontró unos lineamientos técnicos adecuados, donde se encontró que estamos haciendo la tarea de la mejor manera y eso nos llena de alegría, nos llena de esperanza también, porque eso significa que desde la Gobernación de Antioquia y desde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, MANA, nos están viendo que estamos haciendo la tarea de la mejor manera posible para contribuir con la erradicación de la desnutrición en esta zona de Antioquia. Estamos atendiendo los municipios de Abejorral, de Argelia, de Nariño, de La Unión, de Puerto Triunfo y el de Sonzón, pues obviamente. Cada vez ratificamos más el compromiso que tiene Sonzón, que tiene la S-Hospital, empoderada de todo el tema de la atención de la primera infancia. Siempre observamos grandes avances, grandes articulaciones y grandes apuestas. De verdad que desde la Gobernación, no solamente desde la Gerencia MANA, sino desde la Gerencia de Infancia y Adolescencia, siempre reconocemos que Sonzón se ha venido empoderando y ha tenido un reconocimiento no solamente departamental, sino ya nacional. Entonces esa articulación, Gerencia de Infancia, MANA, salud, es algo que desde la Gobernación de Antioquia le estamos apostando y es un reflejo que en el municipio, en el territorio se puede lograr. Sonzón es un buen ejemplo de esto. Con el fortalecimiento de los nutricentros, anteriormente llamados Centros de Recuperación Nutricional, se busca continuar con la calificación de la atención a la primera infancia a nivel departamental. Sonzón. Sonzón.